¡Aplausos! 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 Sí, mucho más Y me animó, esa fui yo, que arremití, hasta el azar, que te empecé, si me oculté, sin agradecer, lo que vendí, no lo lloré, porque viví, siempre viví, a mi manera. Amé, también sufrí, y compartí caminos largos. Volví, y rescaté, más no tardé, tiempos amargos, jamás me arrepentí, si abandolí, todos mis sueños. Lloré, y sigue, por aquí, manera, que puedes decir, purificar, si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, o hay que bajar, nada te creer, sin entregar, porque viví, siempre viví, a mi manera. Porque viví, siempre viví, a mi manera. Ví, siempre viví, 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 Gracias.